con toda mi familia en esta moto un niño bebé pequeño un niño pequeño y la tengo una sola hembra de seis años y el otro de cuatro años también me preocupaba la economía de que ya no estaban estudiando porque una zona de campo y quería que ella fuera alguien en la vida pues me decidí en plantear para acá porque para acá hay otro método de estudio para que algún día fuera alguien alguien la vida el niño resignación no tenía papel porque estaba muy pequeño y ella no había dinero como presentarlo no llegamos acá aventurando y bueno conocimos personas que nos atendieron nos abrieron las puertas nos dieron alojo comida y nos atendieron pues nos ayudaron y presentarse entonces el niño acá acá en brasil después de una semana dos semanas que estábamos acá me decidí sacar la documentación y lo logramos pues gracias a dios